Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar Dicen que se siente bien, que Miami es la locura Pero le falta la bala, de Chirri las abrazadas Dicen que tiene dinero, tal que carro que ella soñó Pero no fue entre Miami y el papi que ella dejó Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo que la quería tanto, pero siempre me dejó Quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte, avión destino Miami Dicen que se siente bien, que Miami es la locura Pero le falta la bala, de Chirri las abrazadas Dicen que tiene dinero, tal que carro que ella soñó Pero no fue entre Miami y el papi que ella dejó La vida como tú goza, la papeleta porque tiene una nueva chosa Yo te imagino aquí en Miami, comiendo con ping-pong La fruta más sabrosa, pero extrañándome a mí Cuando comes un martini, mami, espérate de mí Va a sentir todo lo rico que te está pasando ahí De La Habana pa' Miami, tengo un correo pa' ti Forever, I love you to ping-pong, mami Ella me sigue llamando, dice que lo tiene todo Y que se siente feliz, que de Cuba extraña un poco Extraña a los bambas De Tico y PM, extraña a la charanga Y el papi que llama Ay, yo sigo charangando Ay, como me da mi gana Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana Ya tiene lo que soñó, mi lichirino compró mi gana Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana Y tiene tremendo acte, como se hace la americana Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana Hasta dónde, mami, hasta cuándo Quédate gozando allá por La Yuma Que yo me quedo aquí en La Habana charangando ¿Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Tú gozando allá en La Yuma Que en La Habana charangando Tumbando, 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 mamá Tumbando Tú gozando allá en La Yuma Tú en la balda charañando Tumbando, 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 mamá tumbando Tú usando allá en la yuma Tú en la balda charañando Tú usando allá en la yuma Tú en la balda charañando Ella está hablando en inglés conmigo Y yo no sé lo que está hablando Tú usando allá en la yuma Tú en la balda charañando Y preparado, vamos a gozarlo Mano pa' arriba todo el mundo Vamos todo el mundo a cantarlo Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va Yo por aquí muy bien Tú por allá que volar Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va Yo por aquí muy bien Tú por allá que volar Cuéntame Desde el cuartel Pavel, Frank, Don Mestra, Revolta